hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a hablar sobre la ansiedad un tema que me pidieron muchísimo por la cuenta de instagram y acá en el canal entonces vamos rápido a la presentación y arrancamos si es la primera vez que llegas a este canal bienvenido bienvenida te cuento que soy Inés Tornavene acá te dejo lo que hago y te cuento que en este canal vas a encontrar vídeos teóricos como este pero también mi blog semanal donde comparto mi estilo de alimentación cetogénica muchos vídeos teóricos sobre alimentación cetogénica recetas keto que hay muchísimas en el canal y también mi blog personal donde bueno te cuento algunas cosas de mi vida así que si tienes ganas ya suscribite así puedes disfrutar tranquilo del contenido que se viene y activar las notificaciones porque estoy subiendo muchos vídeos en la semana y son todos temas que ustedes mismos me van proponiendo cada vez que subo un vídeo ustedes me proponen un tema o me mandan una consulta por mi cuenta de instagram que acá tenés la cuenta y entonces yo a partir de la cantidad de comentarios que hay voy generando nuevo contenido de valor para el canal hoy vamos a hablar de un tema que lamentablemente padecen muchísimas personas que son la ansiedad los ataques de ansiedad y los ataques de pánico lo que te recomiendo es pausa el vídeo anda a prepararte un café un té un mate así puedes disfrutarlo tranquila o tranquilo voy porque esto es algo que si bien se dice que afecta mayoritariamente a las mujeres hay muchos hombres también que tienen este trastorno y que probablemente estén mirando este vídeo así que ponete cómodo voy a tratar de dividir este vídeo por partes no importa si se hace largo realmente después podés podés pausar donde quieras y podés volver a retomarlo luego y voy a tratar de dividirlo por capítulos y incluir en la descripción esos capítulos para más o menos tener un orden y para que vos puedas ir buscando la información según lo que lo que te esté interesando lo que te esté haciendo ruido con respecto a este tema seguramente ya habrás escuchado que el binomio depresión ansiedad suelen ser la otra cara de una misma moneda a veces es así a veces no la depresión es una vivencia que te lleva al pasado y la rememoración constante de hechos del pasado y la ansiedad en cambio es una situación en la cual tu mente automáticamente va a un futuro pero no un futuro donde vos decís ay qué lindo yo quiero el año que viene hacer un viaje así asado comprarme una no sino un futuro calamitoso un futuro negro un futuro donde pasan cosas horribles cualquiera de las dos no es bueno para tu salud en cualquiera de los dos casos tenés que tratar de interrumpir ese ciclo porque de la única forma que podemos sanar y de la única forma que podemos tomar conciencia de lo que nos pasa es en el aquí y el ahora en el presente porque además es lo único que tenemos el futuro hace poco yo en un blog personal que les mostraba que una de mis hijas me había regalado un mazo de tarot yo les explicaba que en mi caso utilizaba estaba empezando a aprender a utilizar el tarot como una herramienta terapéutica fundamentalmente para mí misma para descubrir simbología para ver qué me decía lo que estaba viendo y esto es un ejercicio que en realidad puedes hacer con cualquier cosa si vos tenés un tema en la cabeza basta con que te concentres vayas a agarrar cualquier libro te concentres bien abras y marques y leas la frase que te dice el libro que seguramente algo te va a hacer resonar eso ocurre en el aquí y el ahora pero nosotros no podemos pensar en hacer futurología o sea nosotros no podemos pensar que con una carta de tarot o con una carta astrológica o con runas o con cualquier otra herramienta nosotros podemos adivinar el futuro porque porque las variables que se suceden son tantas que un pequeño cambio de dirección puede alterar totalmente los resultados de cualquier proceso les voy a poner un ejemplo cuando una bala sale del cañón de un arma sale pero va dando vueltas vueltas y vueltas y en ese trayecto un desvío de un centímetro en el arma puede ser un desvío de muchos metros en el lugar del impacto si vos hoy salís a comprar y decidís tomar una calle quizás que te encontrás con una persona pero si por alguna razón en vez de tomar esa calle decidías tomar otra quizás que no la veías y a veces esos encuentros pueden cambiar tu futuro pueden cambiar tu presente pueden cambiar tu vida entonces realmente no desháganse de los conceptos adivinatorios porque esto es una de las grandes cosas que van a necesitar en la vida si ustedes sufren de ansiedad de ataques de ansiedad o de ataques de pánico primero que nada necesitan desarmar la creencia de que podemos adivinar el futuro para tomar un punto casi les diría neutral pero van a ver que no es neutral como para tratar de buscar una definición que ustedes mismos puedan ir a verificar yo primero les voy a mencionar que dice el DCM en estos momentos el DCM 5 que es como un manual diagnóstico a nivel internacional de enfermedades psiquiátricas de patologías psiquiátricas de la misma forma que para las enfermedades el resto de las enfermedades está el CIE no sé en qué versión está así en el 10 el 11 el 12 estos son manuales que tienen una descripción de síntomas y un código y este código se utiliza a nivel internacional para cuando los médicos quieren plasmar un diagnóstico y no tener que escribir el diagnóstico a ver la idea es no etiquetar a las personas con un diagnóstico sino poner un código que yo por ejemplo me puedo venir de argentina con un diagnóstico nomenclado y un médico de acá de italia puede mirar el código va al CIE o al DCM busca y dice bueno si tal código corresponde al trastorno generalizado de ansiedad entonces ese médico absolutamente entiende de qué se trata lo que otro médico me diagnóstico entonces vamos algunas características que dice el DCM 5 con respecto a los trastornos de ansiedad habla de situaciones de preocupación excesiva que se entiende por esa preocupación excesiva que tiene que ser como una aprehensión pero aprehensión de miedo o sea como una anticipación como que está la persona permanentemente anticipándose a lo que va a suceder pero con un sentimiento de miedo de malestar con un sentimiento de catástrofe esta situación se tiene que ver tiene que ser frecuente tiene que tener una determinada frecuencia durante la semana y además yo voy a tratar de no darles datos para que no se sugestionen y además para poder llegar a ese diagnóstico esta situación se tiene que vivir durante una determinada cantidad de meses entonces recién ahí el médico está en condiciones de si se cumplen tres o más síntomas de los cuales describe este manual entonces está en condiciones de decir bueno esta persona padece un trastorno de ansiedad generalizado y le vamos a medicar y acá viene la otra parte del DCM que es a cada nomenclador a cada numerito del DCM que se corresponde con teóricamente un diagnóstico también vamos a encontrar qué medicamento le podemos dar o sea para el paradigma del DCM o sea en el universo médico donde se aplica el DCM si ustedes van a una consulta con algunos de los síntomas que yo les voy a mencionar que incluye el DCM lo que van a lograr es que el médico diga bueno si tienes un trastorno generalizado de ansiedad por lo tanto tienes que tomar esta medicación mi opinión les voy a dar al respecto de la medicación en algunos casos es necesaria porque porque en algunos casos cuando ya la situación arrasa la sintomatología arrasa en el cuerpo puede ser realmente muy dañina pero los casos tienen que ser realmente muy bien evaluados a ver si realmente esa persona tiene que ser medicada para tratar de atacar la sintomatología y nos quedamos tranquilos de que atacamos la sintomatología más o menos la enderezamos y la volvemos de vuelta a poner en un sistema productivo la realidad que nos devuelven los pacientes o acompañados en un consultorio es que hasta que no vamos a trabajar los orígenes de esa de esa manifestación sintomática hasta que además toda esa manifestación sintomática no logramos engancharlo con aspectos espirituales que están seguramente como olvidados tapados bloqueados esa persona por más que tome medicación no avanza entonces la medicación la mantiene la medicación le tapa un poquito el síntoma le evita ir a hacer el trabajo de búsqueda de qué cuernos le está pasando porque presenta esta sintomatología y nada más nada más por eso les digo en algunos casos hay que intervenir con medicación cuando la persona está ya con una crisis de tal magnitud que realmente no solamente le resulta difícil controlarla como dice el dsm4 sino que ya está teniendo una situación en el cuerpo que es arrasadora pero esto se tiene que saber que tiene que ser en la medida de lo posible con una aplicación menor a los 30 días porque porque después de los 30 días comienza la impregnación y ya tenemos que hacer el mantenimiento de esa medicación a lo largo del tiempo entonces una cosa es intervenir en una situación en particular otra cosa es darle una persona un esquema de medicación que va a tener que sostener durante un año dos años tres años o más bueno el dsm4 también dice además de hablar de que sean síntomas difíciles de controlar también habla de que hay un malestar excesivo que ya empieza a haber un deterioro en la vida de la persona con respecto a la forma de vincularse socialmente con el entorno en su trabajo cuando ya esta sintomatología le está impidiendo llevar una vida común y corriente por no utilizar la palabra normal bueno también dice que no se puede atribuir al efecto de sustancias obviamente porque hay muchas sustancias de las que se consideran sustancias adictivas que pueden presentar cuadros similares a un ataque de pánico como el consumo de marihuana por ejemplo esto no quiere decir que el consumo de marihuana siempre de venga en un ataque de pánico o en una crisis de paranoia sino que pueden algunas personas llegar a generar esos efectos por lo tanto hay que deslindar cuando una persona viene con estas características si tenemos que pensar en atribuirse lo al consumo de alguna sustancia o no entonces hay que sacar eso y esto es una pregunta que nosotros en el consultorio tenemos que hacer tenemos que preguntar a la persona si está consumiendo algún tipo de sustancia que pueda llegar a confundir el diagnóstico un médico también tiene que preguntar por ejemplo si una persona llega a una guardia porque tiene un ataque de pánico y además el dsm4 nos pide que no podamos considerar que la sintomatología es parte de otro diagnóstico bueno cuáles son algunos de los síntomas que nos presenta el dsm4 hay que tener una determinada cantidad de estos síntomas o sea esto es como hacer una especie de checklist no entonces inquietud o sensación de estar atrapado con los nervios de punta facilidad para fatigarse dificultad para concentrarse o quedarse con la mente en blanco irritabilidad tensión muscular y problemas de sueño ahora estos síntomas si ustedes los leen así es muy probable que alguno de ustedes diga pero yo tengo todos estos síntomas los seis que nombraste y no por eso vas a tener un trastorno generalizado de ansiedad se entiende esto hay momentos en la vida que nosotros podemos estar con los nervios de puntos sintiéndonos que estamos atrapados en una situación que tengamos facilidad para fatigarnos porque por ejemplo estamos con problemas de sueño y los problemas de sueño pueden venir por cualquier otra razón podemos estar irritables porque obviamente si tenemos problemas de sueño estamos irritables podemos tener tensión muscular y estar totalmente contracturados y también podemos tener si estamos con problemas de sueño dificultad para concentrarnos entonces qué quiere decir esto cuidado con las etiquetas chicos cuidado con quedarnos con las etiquetas y vamos a un psiquiatra y nos dice bueno si vos tenés un trastorno generalizado de ansiedad tenés que tomar tal droga porque les digo esto porque ustedes una vez que les cuelgan la etiqueta después se agarran de la etiqueta y es muy difícil sacarse la etiqueta encima porque además las etiquetas de este tipo no son muy funcionales por si nosotros le podemos decir al entorno no bueno pero yo lo que pasa es que tengo un padecimiento tengo un trastorno generalizado ansiedad tengo que tomar medicación no podemos estar escudando en eso para hacer de nuestra vida lo que se nos antoja pero a costo de un sufrimiento muy grande a costa de adormecernos con la medicación que nos da a costa de vivir una vida que no está buena porque no están disfrutando porque no están siendo felices porque están adormecidos por los fármacos y porque están padeciendo mucho entonces ojo ojo con las etiquetas yo lo que les propongo es que nos bajemos de todas estas etiquetas y antes de decir tengo ataques de pánico tengo ansiedad o cualquier otra cosa empecemos o mucho menos decir no porque yo soy muy ansioso no saquémos no todas esas etiquetas y empecemos a pensar en que nos están pasando determinadas cosas que nos están queriendo decir algo y tratemos de descubrir si tenemos ganas de ver que nos están diciendo esas cosas que nos están pasando bueno pero les quería hacer este capítulo sobre el dsm porque con esto es con lo que se rige la mayoría de la mayor parte de la medicina actual se rige con este manual y a partir de este manual automáticamente los medican entonces bueno quería arrancar presentándoles esto y para si ahora empezar a hablar de otras formas de ver esta situación vamos a hablar de las emociones según el librito que ustedes agarren les van a decir que hay 4 que hay 6 que hay 8 que hay 12 que no importa básicamente las principales emociones son el miedo la ira la alegría que también es una emoción y la tristeza nosotros nos podemos quedar con estas 4 emociones básicas para entender muchas de las cosas que nos pasan entonces a qué está asociada la ansiedad al miedo nosotros en el canal venimos hablando mucho del miedo y junto con el miedo hablamos mucho ya del 3 para qué sirve el miedo en nuestras vidas en la vida de los humanos y también en la vida de los animales el miedo es fundamental porque porque nos ayuda a sobrevivir si nosotros no tuviéramos miedo si fuéramos absolutamente temerarios lo más probable es que muriéramos muy jóvenes porque nos arriesgaríamos a cualquier cosa sin tener esa emoción de decirche para no estoy yendo a 180 kilómetros por hora si se me cruza cualquier cosa en la ruta por tener un accidente me puedo morir esa sensación de miedo te lleva a bajar la velocidad cuando estás en la ruta o cuando vos te asomas a un balcón no te pones a hacer piruetas en el balcón porque aunque no le tengas temor a las alturas te vas a asomar al balcón y vas a decir no no para estoy en un quinto piso si me caigo tal vez me pasa algo de lo cual no puedo retornar a este plano por lo tanto ese miedo te lleva a cuidarte pero además el miedo tiene una función biológica de protegerte y de llevarte a la supervivencia ahora qué ocurre en tu cuerpo cuando tenés miedo el miedo nos marca una alerta el miedo nos dice que algo no está bien en el camino que estamos siguiendo que tenemos que parar y que tenemos que cambiar de camino básicamente el miedo es una situación de alerta se manifiesta en el cuerpo con signos clarísimos todos sabemos lo que es la sensación de miedo y fundamentalmente el objetivo es hacernos frenar y cambiar la dirección de lo que sea que estemos haciendo el miedo nos va a llevar o a protegernos o a huir o a prepararnos para la lucha si vos venís viendo los vídeos del canal esto te tiene que estar resonando porque esto ya lo mencionamos muchas veces este es un mecanismo absolutamente normal de supervivencia cualquier animal escucha un ruido detecta que puede ser asocia automáticamente su cerebro que puede ser un predador siente miedo tiene una descarga de sensaciones en su cuerpo que lo preparan para luchar para huir o también pueden paralizarlo y a los humanos nos pasa lo mismo podemos prepararnos para la lucha podemos prepararnos para la huida o podemos paralizar nos cuando hablamos de ansiedad estamos hablando de una mezcla entre miedo y confusión en algunos casos la ansiedad se presenta como no sé qué hacer frente a esta situación no sé qué hacer estoy bloqueado no sé qué hacer no sé qué hacer no sé qué hacer no sé qué hacer y ahí vemos claramente la mezcla entre el miedo después tendremos que ver a qué y la confusión que es una especie de quedarme absolutamente paralizado y con la cabeza en blanco porque no sé para dónde ir entonces ni sé para dónde ir ni me estoy preparando para luchar me quedo bloqueado en el no sé qué hacer estamos viendo una mente que está pensando en una situación futura no es generalmente el no sé qué hacer hoy sino no sé qué hacer con esta situación no sé cómo lo voy a resolver pero viene cargado de una emotividad donde el miedo es el protagonista no es el caso de decir bueno estoy acá tengo que resolver si voy a mudarme o no entonces tengo que hacer una evaluación de pros de contras de con qué capital cuento a dónde me quiero ir tengo que hacer una serie de evaluaciones pero es una evaluación absolutamente racional a lo que yo me estoy refiriendo es cuando estamos en un estado emocional que nuestro cuerpo está totalmente convulsionado donde además sentimos el miedo que a veces no sabemos decir que lo que tenemos es miedo pero son las sensaciones exactamente igual por eso se llama ataque de pánico y cuando ya se presenta en un grado máximo el ataque de pánico el miedo es a morirse entonces falta la respiración el miedo es pánico es terrorífico y a lo que sentimos es que nos vamos a morir sí entonces en ese momento el grado de confusión es muy alto la parálisis es muy alta y la mente está orientada no al aquí y al ahora sino a una situación futura otra de las sensaciones que se puede llegar a presentar es la sensación de me falta algo pero no sé exactamente qué me está faltando no se puede poner en palabras esa sensación de vacío interno ahora todo este cuadro si nosotros lo tenemos que transcribir a biología pura es un cuadro donde podemos definir como estrés el estrés el estrés acuérdense que puede tener efectos totalmente positivos o puede tener efectos negativos y una cuota de estrés es absolutamente necesaria en nuestra vida porque sin ese estrés nosotros estaríamos bueno no haríamos nada pero el estrés nos lleva lo mismo que la angustia nos mueve para adelante en el caso de la angustia la forma el formato de transformar la angustia libre en algo productivo es transformándola en una angustia operativa que esa angustia sea como la nafta como la el combustible que nos lleve a hacer cosas ahora en el caso de la ansiedad los niveles hormonales se disparan a de tal forma que vamos a ver que es una situación que repercute ya de tal manera en lo biológico que tenemos que primero entender qué está pasando en nuestro cuerpo para poder llegar a vislumbrar de qué se trata realmente la ansiedad los ataques de ansiedad y los ataques de pánico entonces vamos con este tercer capítulo en el vídeo que sería qué hormonas son las que están relacionadas con estos cuadros llamémoslos de estrés generalizado de ansiedad ataques de ansiedad ataques de pánico vamos a hablar de las hormonas relacionadas con el estrés cuando nosotros tenemos una situación de estrés yo se los comparo siempre con estar en el bosque sentir que hay un león y que me empieza a correr qué pasa en nuestro ojo me empieza a correr si yo salgo corriendo si yo me doy vuelta y lucho veremos si yo me quedo paralizado me come estas son las tres situaciones que les decía recién qué pasa con las la química de nuestro cuerpo cuando tenemos un golpe de estrés en nuestra vida las hormonas son productos que fabrican algunas glándulas de nuestro cuerpo que cumplen determinadas funciones algunas cumplen la única función de ser hormonas y otras son a veces hormonas y a veces también funcionan como neurotransmisores el tema del neurotransmisor es que la comunicación entre neuronas sucede en fracciones de microsegundos entonces las respuestas son muy rápidas en cambio el camino de la hormona que son todos mensajeros en definitiva el camino de la hormona a veces es un poco más lento se va produciendo en forma más lento entonces cuando nosotros vivimos una situación que responde al miedo una de las primeras hormonas que fabricamos es el cortisol que acá en el canal siempre lo nombramos las hormonas perdón las hormonas ustedes tienen que saber que no son ni buenas ni malas tienen funciones y algunas de esas funciones son absolutamente indispensables para el mantenimiento de nuestra salud el cortisol no es malo el exceso de cortisol a lo largo del tiempo es lo que convierte al cortisol en algo totalmente nocivo para nuestra salud pero el cortisol cumple determinadas funciones y una de las funciones principales del cortisol es hacer que la glucosa esté más disponible en mayores cantidades en nuestro torrente sanguíneo para qué se les ocurre que nosotros podemos necesitar mucha cantidad de glucosa en nuestro torrente sanguíneo si nosotros tuvimos miedo ante algo nuestro cuerpo nos tiene que preparar para correr luchar esperemos que no nos prepare para quedarnos paralizados pero si tenemos que correr o si tenemos que luchar necesitamos energía entonces que hace el cortisol nos libera mucha cantidad de glucosa en nuestro torrente sanguíneo si vos estás en el canal desde hace un tiempo y si ves estos vídeos porque además está siguiendo una alimentación cetogénica quizás ahora podés entender un poco más porque situaciones de estrés crónico hacen que vos no puedas adelgazar porque si vos tenés disparado el cortisol y el cortisol permanentemente te mantiene altos los niveles de glucosa en tu sangre los niveles de insulina también están altos en tu sangre por lo tanto va a ser muy difícil que vos puedas adelgazar ahora cuando hay una producción de cortisol una de las primeras cosas que suceden es que nuestro sistema inmunológico se apaga o se ralentiza a mínimos indispensables porque porque esto consume mucha cantidad de energía entonces si nosotros nos tenemos que preparar para huir o para luchar lo que hace el cortisol es bloquear determinadas funciones que nos impedirían luchar o salir corriendo otra de las cosas que pasa es que afecta a la memoria y también aumenta la presión si se tuviste algún episodio muy estresante tal vez te haya sucedido que te cuesta recordar los detalles y eso es por la gran descarga de cortisol que tuviste que afectó tu memoria junto con la descarga de cortisol vienen las catecolaminas que no son ni más ni menos que la adrenalina o epinefrina y la noradrenalina o norepinefrina cuál es el objetivo que cumplen las catecolaminas adrenalina noradrenalina aumentar tu flujo sanguíneo como aumentando tu ritmo cardíaco y además subiendo también tu presión arterial porque porque te está preparando para la huida para que puedas salir corriendo o para la lucha por eso si vos tenés vivís de golpe una situación impactante estresante que te descarga que lleva una descarga de adrenalina inmediata y ahí entonces tenemos que esa adrenalina va a estar funcionando como un neurotransmisor porque es inmediato y no pasa nada como por ejemplo no se vas en el auto tenés que hacer se te viene otro auto encima tenés que hacer una gran maniobra y lograr salir ileso y no chocar lo que te va a suceder acto seguido que las piernas te van a empezar a temblar o todo el cuerpo te van a empezar a temblar y eso no es ni más ni menos que la descarga no solamente de cortisol sino también de pinefrina porque porque te preparó para que salgas corriendo frente al ataque del mamut que se te venía encima que quizás no era un mamut sino un colectivo sí pero esa es la función de la adrenalina qué pasa qué pasa cuando vos estás en tu casa no se te viene ningún mamut ni ningún león encima y empezás a tener pensamientos negativos y te das cuenta que el corazón te empieza a palpitar a palpitar a palpitar y te pones muy nervioso o cuando estás por rendir un examen y te pones tan nervioso pensando que te va a ir mal que el corazón se te empieza a acelerar pues mi querida mi querido estás teniendo una descarga de adrenalina si la puedes tener simplemente con tus pensamientos porque tu cerebro primitivo que es el que tiene en control estas funciones no puede distinguir si esto te está ocurriendo afuera o adentro porque para ese cerebro es todo adentro entonces las imágenes mentales que vos creas con tus pensamientos son suficientes para tener una descarga de adrenalina y de cortisol hay más hormonas involucradas con el estrés por ejemplo se descubrió que en tanto en mujeres como en hombres se elevan con el estrés prolongado con el estrés cronificado los niveles de prolactina generando pro la hiper prolactinemia lo que no se tiene demasiado claro es por qué ocurriría esto pero lo que se sospecha es que si vos estás pasando por un periodo de estrés elevado yo te voy a traducir el estrés cronificado que puede ser porque tenés problemas en el trabajo tu cerebro lo que lees nos están acechando los leones nos van a comer por lo tanto esta persona está en condiciones de traer cachorros al mundo no porque se lo van a comer los leones por lo tanto elevamos la prolactina empezamos a tener problemas las mujeres con nuestros estrógenos progesteronas etcétera y una de las principales consecuencias de la hiper prolactinemia es que no haya ciclo menstrual se acuerdan que antiguamente un método de anticoncepción que se usaba para las mujeres que recién habían parido era que amamantaran porque al amamantar los niveles de prolactina eran elevados y se suponía que eso hacía que no ovular a muy bueno eso no es exactamente siempre así por lo menos puede ser así durante los primeros días durante los primeros meses pero no es un método de control de la natalidad efectivo pero la realidad es que si hay niveles altos de hiper prolactina de prolactina es muy probable que en el caso de las mujeres se vea afectado su ciclo menstrual por lo tanto se producen periodos de infertilidad y en el caso de los hombres lo que sucede es que descienden los niveles de testosterona y pueden presentar impotencia baja producción de esperma con lo cual esas problemáticas cuando les el médico dice bueno lo que te pasa es que estás estresado y no explica nada más es verdad todas estas cosas no suceden porque estamos estresados pero la solución mágica no es decir estás estresado tenés que tomarte una pastilla para los nerviosos o tenés que ir a hacer terapia porque eso deja a la persona en un estado de si yo ya sé que estoy estresado pero el estrés me viene del trabajo de todo el otro y en este momento no puedo resolver esto dame algo para solucionarlo otra de las hormonas afectadas es la melatonina la melatonina es la hormona que regula nuestros momentos de descanso básicamente es la hormona que le dice a nuestro cerebro es de día o es de noche la melatonina se puede ver alterada no solamente por el estrés sino también por el uso excesivo de luz azul que pasa cuando cae el sol nosotros empezamos a encender luces artificiales y además estamos todo el tiempo con el celular en la mano o nos pasamos horas delante de la computadora o como me dijo el otro día una amiga estoy ahora en una oficina que es divina pero no tiene luz natural en todo el día oh my god oh my god temo temo realmente por su salud porque estar día tras día bajo los efectos de la luz azul todo el tiempo produce modificaciones en la melatonina la melatonina es la que nos ayuda a dormir y si nosotros no tenemos ciclos reparadores de sueño y esto ya lo hemos visto en otros vídeos con una noche de mal sueño al día siguiente tenemos un día donde no servimos para nada imagínense si es una noche otra noche otra noche otra noche el efecto es el mismo que si no se estuvieran corriendo los leones de vuelta volvemos a lo mismo entonces el estrés nos genera un impacto negativo en la melatonina por lo tanto si estás muy estresado probablemente eso vaya de la mano con tener problemas de sueño y si tienes problemas de sueño lo que va a ocurrir es que tu estrés o tu ansiedad se va a incrementar otra de las hormonas involucradas en toda esta situación es el glucagón que también es su protagonista de nuestro canal que lo hemos nombrado más de una vez de que se encarga esta hormona bueno esta hormona también se encarga de tener mucha disponibilidad de glucosa en el torrente sanguíneo esta glucosa se sintetiza en el páncreas entonces igual que la insulina entonces imagínate mucho estrés mucho glucagón mucha insulina por lo tanto acá hay dos cosas que te tengo que decir cuadros de prediabetes productos del estrés presión alta producto del estrés no sé si ustedes habrán escuchado cuando el médico dice bueno no pero la presión alta tuya es emocional o es nerviosa no porque si se confunde nervios con emoción tu presión es nerviosa qué quiere decir eso que estás tan estresado que cuando tenés un shock de estrés se produce un alza de la tensión pero eso porque es porque liberas cortisol porque estás bajo un proceso de miedo lo que pasa que nos da vergüenza decir que tenemos miedo yo he descubierto que hay muchas personas que le da muchísima vergüenza decir que tienen miedo entonces en vez de decir que tienen miedo dicen que están estresados o que están con ansiedad cuando saben perfectamente que detrás de esa ansiedad y que detrás de ese estrés lo que se esconde es miedo miedo estrés ansiedad como lo quieras llamar genera en tu cuerpo una serie de movimientos a nivel hormonales y de neurotransmisores que modifican tu situación química y lo peor de todo es que no necesitas tener a un león acá o a tu jefe acá para sentirte así sino que esto lo puede generar simplemente con tus pensamientos la buena noticia es que con pensamientos positivos con pensamientos de amor con pensamientos buenos con meditación y con un montón de otros recursos de los cuales vamos a hablar más adelante en el vídeo podés revertir esta situación pero yo acá ya te voy a dejar una nota así danger 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 para que vos tengas claro que te tenés que transformar en un custodio de tus pensamientos que vos no te podés permitir dejar tu imaginación librada al azar para que piense cualquier cosa tenés que empezar a retomar el control y cuando te das cuenta que estás empezando a maquinarte tenés que tener la fuerza de voluntad decir basta hasta que llegué obviamente si no podés hacer esto solo o sola tal vez llegó la hora de pedir ayuda